Con otra persona, en el corazón, por siempre tuyo eres Mi cuerpo se da, mi alma perdona, tanta soledad Para hacerte enloquecer Arriba, daré mis amores, y borraré mis pasiones Y diré lo que siento con todo cariño, y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo de emoción Ya verás que lo siento, yo vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabo, la ilusión que inventé Si fuera emoción, yo quisiera, también me siento a correr Yo no sé qué mejor, mi día perdí, yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor, cuando acaba el placer Mi gesto te abre mi pecho, y vivo recordando Cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo, es tu nombre agregado Esa tía que me lo hagan Puede que no seas tú, esa tía que me hagan Quiero llamarte con flores a tu piel, riz Sedar tu corazón, sedar tu cicatriz Regalando en mi cielo, bien de cielo, de mar Poder te acariciar y poderte besar Si es el cielo mío que me muere, si será que por si serías Todo es lo que quiero, mi mujer Y sé lo que encuentro, y te desespero, porque buena Encontraré que es amor Y diré lo que siento, con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo de emoción La verdad es que miento, si vivo gozando, si te olvidaré Hasta aquí no acabó Acabó la ilusión, mi mente Y si fuera emoción, yo quisiera también ver el tiempo a correr Yo no sé que no, y que atrás de ti yo no sé Y es entonces que empiezo a sentir el amor cuando acabe el placer Si ves dentro de mi fe, si vivo recordando Vivo recordando Cuando pienso en ti, yo pienso que te estoy amando Y cuando llega el deseo, es tu nombre que ya Puede que no seas tú, pero es a ti el que jamás Yo no sé ¿Qué será de ti? ¿Ese es el romántico? ¡Fuerte! Si me gusta hacer romántico ¡Mira! No puedo dejar de quererte Piénsate Amarte No puedo dejar de quererte Pensarte Amarte Oh yeah Oye Voy en el duro Oh 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 No dejes de amarte Oye Que rica vos, agrega ¡Sólo más, poder! Oh 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 No dejes de amarte No dejes de amarte No dejes de amarte Escucha Para avanzar, para bailar No dejes de canción No dejes de amarte ¡Aplausos! Muchas gracias